Sin duda alguna, la belleza de las amazonas durante la cabalgata tulueña sigue siendo el principal atractivo de este evento. Algunas de ellas manifestaron su felicidad por hacer parte de esta apertura ferial. La cabalgata de Tuluá es el evento más concurrido en el Valle del Cauca, donde propios y visitantes disfrutan del mejor ambiente, pero lo que más atrae son las hermosas amazonas durante el recorrido. No, nada, las mujeres. ¿Muchas mujeres lindas, Vallecaucana? Sí, ¿para qué? Aquí sí, claro. Las mujeres son uno de los principales atractivos para los visitantes. Altas, bajitas, blancas o morenitas. Para todos los gustos, todos los colores. Las Vallecaucanas roban miradas y ponen a palpitar a mil por hora los corazones de todos los asistentes a la feria. ¡Uh! Lo mejor de la feria. ¿Qué es lo que más le ha gustado el día de hoy? Sencillamente, las mujeres es lo mejor de Tuluá. Nada más, nada más. ¿Qué te puedo decir? Las mujeres. Las mujeres, ¿qué más? Sí, las mujeres. Bien bonitas las amazonas. Sí, también, están bien. Bien bonitas. No, la cabalgata, buenísima. Está súper. ¿Están de esos ejemplares, esos caballos? No, muy bonitos, ejemplares muy hermosos. Las mujeres, divinas. Bueno, ¿y usted qué nos cuenta? No, muy buena, buena la cabalgata. Muy divertida, muchas mujeres bonitas. Las amazonas embellecen la feria de Tuluá. Las mujeres más preciosas del país están en el Valle del Cauca.